Cuando Pedro Castellanos de 22 años sale de sus clases de negocios en la Universidad de Afid en la ciudad de Medellín, él no va como sus compañeros a estudiar en el papel, sino que lo que aprendió ahí en las aulas lo aplica en empresas de verdad, que están facturando, que están en el mercado. Pedro, bienvenido a nuestro programa de negocios para que nos cuente esa historia de emprendimiento. ¿Cómo le ha ido? Juan Carlos, ¿cómo está? Gracias por invitar a Joan. Juan, bueno, 22 años y ya participación de dos empresas. ¿De dónde viene, Pedro, esa vena del emprendimiento? Bueno, Juan Carlos, te cuento. Yo desde muy niño me ha gustado mucho la parte de los negocios, la parte de salir a la calle, conocer gente y todo ese entorno. Desde pequeño vendía en el colegio, por ejemplo, sándwiches, minisiguis, hamburguesas, de todo eso. Y cuando salí del colegio empecé a estudiar en la universidad, pero al ir estudiando siempre me ha gustado complementarlo con la parte práctica de lo que estudio. Y mi papá me ha ayudado mucho con la parte financiera que me colabora, me apoya y medio yendo. Pero a ver, ¿cómo es que uno...? Porque uno puede tener toda la buena intención, pero una cosa es pensar y tener buenas ideas y otra es empezar a ser socio en una empresa como un gimnasio muy acreditado en Medellín. Es porque todo es como hacerle fuerza y las cosas se van dando. Por ejemplo, con el gimnasio fue una idea que yo tenía, se presentaron unos socios, ellos la tomaron bien y también es parte de suerte porque les gustó, empezamos a trabajarle y hoy en día ya la montamos y ya... O sea, yo diría que ahí era como el relacionamiento con la persona adecuada, con personas que fueron receptivas con esa idea. ¿Quiénes fueron esas personas? Bueno, Jorge Martínez, que es un invitado acá de la casa y otro socio, Carlos Mario Posada. Sí. Con ellos dos hemos trabajado en la parte del gimnasio. Yo le presenté la idea a Carlos porque era amigo de mi papá. Entonces, él me apoyó y le gustó y empezamos a trabajarle. Y ahí es donde nace EnergyFit. Sí. Ahí vamos a empezar a ver las imágenes que tiene un concepto muy diferente que es el electroacondicionamiento. Ese es el diferenciador. Contemos sobre eso. Bueno, este gimnasio, EnergyFit, es diferente de los gimnasios. Es diferente porque tiene tecnología, trabaja con el electroacondicionamiento. Eso significa que en 20 minutos tú logras lo que logras en un gimnasio en 3 horas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que la gente está con alambres, con conectar la electricidad. Bueno, te voy a contar cómo es el proceso. En este gimnasio llegas allá, te mojamos con agua para que la electricidad conduzca bien, te ponemos un chaleco y te conectamos a la máquina. Sí. El entrenamiento es funcional totalmente. O sea, trabajamos con todo. Pesas, abdominales, escudo. Y el entrenador al lado tuyo te va explicando qué tienes que hacer para que logres los resultados. Como te dije, este entrenamiento es equivalente a 3 horas de ejercicio. Los resultados son muy grandes y las ve muy rápidos. Y ha pegado mucho a Medellín esta técnica nueva en Colombia. Bueno, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, para que ya nos hable de temas prácticos, el mercado del gimnasio? ¿Cómo lo han dado a conocer? Bueno, mira, al principio empezamos muy con la, pues como todo negocio, con la gente que conocíamos, con redes sociales empezamos. Pero ahora yo hay una labor con Jorge de Alomalo Bernal. Llegamos a comité cívico, le llegamos a todas las unidades de allá con eventos, volanteo. O sea, le hicieron todo un plan de mercado de ventas. Eso, pero al sector, ¿qué es lo que le queda? Específico, el que le queda cerca, con cercanía geográfica. Porque yo cuando empecé, todavía no sabía muy bien de negocios y empecé a invitar a amigos míos que viven en el poblado, en Vigado. O sea, ellos van. Estaba lejos. Sí, pero entonces empecé, pues como empezamos a enfocarnos en la parte que nos importa. Porque veíamos que la gente que va al gimnasio, el 85% de Alomalo Bernal. Claro, sí. Entonces hicimos descuentos para ellos especiales, le llegamos allá y hoy en día tenemos más de 140 dólares en el gimnasio. Bueno, y ahora me comentaban que están evaluando inclusive el modelo de franquiciar otros puntos. Sí, ahora tenemos ya muy listo, pues yo creo que por ahí en un mes estamos abriendo en el Country Club, para prestar el servicio a todos los socios del Country Club. En Cartagena tenemos unos proyectos, todavía pues nada muy concreto aparte del Country, pero tenemos intención, claro. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de tener mentores en la vida. Claro. Porque en el caso suyo, pues tiene a Jorge, tiene a Carlos. ¿Por qué es importante tener personas que sepan tanto de negocios? Porque yo creo que uno siempre tiene que estar al lado de la gente que lo sabe. Sí. Porque si uno empieza un negocio, por ejemplo, un negocio con gente que no sabe igual que uno, es más difícil arrancar. Pues yo puedo tener muchas buenas ideas y muchas ganas, pero si no tengo la experiencia, es como un complemento. O sea, las ganas, las ideas, pero la experiencia lo es de todo, porque ya lo que yo estoy haciendo, ya lo hicieron. Entonces me explican, por ejemplo, cosas que yo no entiendo, me lo explican y es muy importante dejar de enseñar. Sí. Hay un segundo emprendimiento suyo que está residente en el mercado, que es el Tentadero, es un restaurante. ¿Cuál es el concepto ahí? Bueno, el Tentadero es un restaurante buffet que queda en Itagüí, ahí al lado de mangos. Es tipo almuerzo ejecutivo para las empresas que tienen ahí, que trabajan ahí. ¿Hay una zona industrial ahí? Sí, hay mucha gente que trabaja en las empresas, tenemos un restaurante de menú ejecutivo, 8500, es tipo V, o sea, la gente entra al restaurante, hace la fila, se sirve y sale. ¿Y cuál es el diferenciador ahí? O sea, ¿cómo se están diferenciando ustedes? La diferencia ahí es que hay dos restaurantes al lado, pero ustedes restaurantes de gente, o sea, normales como los dos orientados, nosotros le metimos un poco de comidas más como gourmet, por decir algo, porque uno de los dueños es mi primo que era el chef, el trabajo en brule, él tiene mucha experiencia y él ha metido como a la comida un poquito más como de cariñito y la gente le ha gustado mucho porque es lo mismo de siempre. Mire, me gusta de sus emprendimientos y creo que es un buen ejemplo de quienes quieren emprender en muchos países donde se ve este programa y es que uno se tiene que juntar con el que sabe, el que tiene un saber complementario, por ejemplo, en el caso de él, el sabe de negocios. Si va a montar un restaurante, no se junta con otro que también sabe de negocios, sino con el que sabe de cocina, de gastronomía. Ese es un aprendizaje porque muchas veces los emprendedores se juntan dos o tres que saben exactamente lo mismo. Y uno se tiene que juntar con la gente que sabe de otras cosas. Claro, nos dividimos por otras tareas, entonces yo le digo a él, ve Rafa, vos sabes de cocina, dedícate a cocinar bien. Yo me encargo, por ejemplo, de vender, que es lo que me gusta decir yo, y otros socios se encargan, por ejemplo, de la parte administrativa, de la parte de compras, de todo eso. Fundamental esa distribución de los roles acorde con la afinidad, con el conocimiento, con la experiencia. Es un muy buen aprendizaje. Y obviamente, como usted trabaja con Jorge Martínez, siempre están hablando en el tema de ser muy felices, de la pasión, ponerle pasión y ganas a lo que uno hace. Ah, sí, Jorge todo el día habla de eso. En verdad, yo cuando empecé a trabajar con él, no lo miraba mucho aparte, pero en todas las reuniones con él, él habla de eso y él siempre es feliz. Y en verdad he visto resultados en la parte de que el trabajador esté contento, que uno esté feliz, hace que la empresa salga adelante, porque una persona feliz hace que las cosas fluyan. Bueno, Pedro, ustedes tienen tanto en el restaurante como en el gimnasio colaboradores. Que como usted es socio de la compañía, pues de alguna manera serían perronas que trabajan para usted, pero usted es inclusive más joven que algunos de ellos. Eso le podría generar algunos problemas de autoridad. ¿Cómo maneja esa parte? O sea, ¿le hacen caso sí o no? Mira, casi todos los empleados de los dos negocios son menores que yo. Sí. Entonces, ellos pues inconscientemente me lo miran a uno como un niño, pues como un pelado. Sí. Pero al principio yo era muy cercano a ellos, porque yo soy muy abierto y mi amigo de la gente. Pero ya después del tiempo me diendo cuenta que uno no puede ser tan amigo de ellos porque le cogen esa confianza más de la que deben con él. Sí. Entonces ya uno empieza como a aprender a saber cómo manejar el rol de que me han enseñado Jorge, Carlos, todos me han dicho como que vean. Pues, me explican cómo debo tratarlo. Bueno. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en esta carrera de ser emprendedora tan temprana de edad? Bueno, yo creo que así suene como repetitivo que todo el mundo lo dice, que si uno lucha por algo, las cosas se van dando. Sí. Si uno cuando está empezando un negocio, uno se empieza a frustrar. Mi problema me ha pasado. Quien no cree que las cosas van a explicar de una. Cuando uno lo ve en el papel, cree que las cosas van a pegar como dicen. Pero eso todo tiene una lucha, lucha y hágale y trabájale, trabájale y unas veces se espera y siente como que está yendo todo mal hecho. Claro. Pero al final si uno trabaja bien y con ganas, las cosas van dando. Lo que tanto decimos nosotros aquí, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Así es. Y grandes satisfacciones que haya tenido en este emprendimiento. Bueno, la última que fue lo del Country Club, que le luchamos a esos, digamos, por ese mes luchándole y hablando con ellos y que nos dejen. Y al final, pues, hace como una semana, fui a la reunión y me dieron el sí. Yo salí, salí gringando. Salió pleno. Ahí mismo llamar a… Llamar a los dos, a mi papá, contarle. Salí muy contento porque es algo que uno lo ha luchado mucho y que uno lo veía como tan lejos y ya está tan cerquita. ¿Y en esas negociaciones uno lo ven también muy joven? Sí. Pues al principio, cuando uno lo… cuando era la primera vez, a uno lo miraban casi que hasta por debajo como un niño. Ya después cuando uno empieza a hablar con ellos y todo, ya empiezan a… no a respetarlos, pero a tratar como igual. Claro, sí. Sí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Pedro, por compartir con nosotros esa experiencia tan inspiradora y sobre todo que mucha gente en Hispanoamérica vean que es posible y que la edad no importa. No, no importa. O sea, a cualquier edad se puede emprender. Bueno, Carlos, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Este negocio, ya regresamos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!